Asgard Fall Origins En el sentido de que tú no tienes que hacer nada para atacar Los ataques son automáticos Y tú simplemente vas escogiendo las habilidades Y las mejoras que van saliendo Y tal, ¿vale? Es bastante sencillo de jugar Pero es un vicio horrible Antes de empezar, ya estarás escuchando Que estoy un poquito constipado Estoy bastante constipado, pero bueno, no puedo No puedo no grabar, hay que comer Hay que comer Y nada, decirte que si te gusta mi contenido Y si te gusta este vídeo, pues nada, le das un like Te dejas un comentario así guay A ver si te gusta el juego, es una demo, por cierto Sigo con las demos de Steam Pero creo que puedes jugar hasta el infinito Haciendo como una serie de pruebas Vamos a ver aquí árbol de habilidades Porque vas consiguiendo como un roguelite Pues puntos Y los puedes seguir canjeando En diferentes tipos de árboles Aquí pues, como puedes coger habilidades Que tienen que ver con el rayo El frío, el calor y tal Pues aquí vas mejorando cositas Yo que sé, voy a coger esto Daño físico Bla, bla, bla Y aquí en el fuego Pues Yo que sé Más daño de fuego Y una vez le das a jugar Pues ya te dejas coger el reino En este caso Solo podemos escoger Midgard Tendríamos Nifelheim Jotunheim Smartelfheim Helheim Bannerheim Maspelheim Halfheim Y Asgard Y aquí pues Pues cambia la dificultad Pero yo pues ¿Qué quieres que te diga? Voy a combatir en la dificultad normal Vais a ver que es Un vicio horrible Ya verás Nada Moverse Al espacio Haces un pequeño dash Y a la tabulación Las estadísticas Y como he dicho El ataque es automático Tú no tienes que hacer nada Simplemente apuntar Hacia donde quieres que vaya Y van saliendo aquí Ahora son horquitos Luego saldrán un montón de bichos Y He hecho una prueba Y he llegado a un boss Y me han hecho papilla Así que nada Vamos a ver Que tal Para ir subiendo de nivel Lo que tenéis que hacer Es coger estas bolitas Que van soltando los enemigos Y aquí abajo hay una barra Esta de aquí Que es lo que os va a permitir Subir de nivel ¿Veis? Y escogemos un nuevo poder Pues este es de fuego Este es de De hielo Y este es de rayo Ya que he mejorado el fuego Pues vamos a tirar Por ahora con el fuego Coloca una rula en tu posición Que provoca una explosión Al contacto con el enemigo Pues mira Y explotan Y se hacen chocapito Ah, es como una especie de Ah, claro Si lo ponía Es una mina Lo ponía rula Pero bueno Es una mina Y luego tenemos Esto Que son como grabados Lo llaman grabados Y tú cambias estos puntos Por este incremento de cosas Por ejemplo Quiero más Salud máxima Y velocidad de ataque Pues esto Te va a costar 60 puntos Probabilidad de quemar Ah, y no puedo Pues mira Quito esto Pongo aquello Tal La probabilidad de quema Es buena idea Pues porque tenemos Una run de fuego Ahora mismo Hemos mejorado el fuego Y hemos cogido cosas de fuego Entonces Tiene mucho sentido Esto es vida Estas Danzanas del edén Es vida Pues he jugado antes Una partida Llego al nivel A mi nivel 15 O así Creo Ha salido un boss Que ahora lo veréis Y me ha reventado Pero esto es un vicio Esto es un gran vicio Fuego Vamos a continuar A continuar con fuego Bueno Aquí no lo he dicho antes Pero tiene el típico Tipo de recuperación El cooldown Y el daño Lanza dos hachas Que explotan Contra objetivos aleatorios Y una vez cojáis Pues las 5 Tendrías que ir sustituyendo Estas Oh Estas valquirias Estas son bonitas Hay que acabar con ellas Mira las hachas Como vuelan Es el típico juego Del que tienes que ir Dando vueltas Para que te persigan Y creen aquí Como una masa de bichos Y luego puedas ir Reventándolos poco a poco Estos que tienen la vida así Son enemigos De élite Perdonad los ruidos En los esputos Que hago Pero es que Tengo la garganta fatal Así que Mi voz va a ser horrible Pero es lo que hay Es que no puedo hacer nada Y necesito grabar Tengo que grabar Velocidad de ataque Es buena idea Realmente Puedo cogérmelas todas ¿No? Sí Va adentro También le puedes dar aquí Y se cambian Pero Yo que sé Me convencen ¿Sabes? El espacio importante Si os veis acorralados Vais al espacio Y tenéis un tiempo De vulnerabilidad Que difícil es hacer Las M's Y N's Con la nariz Taporadísima Es horrible Muele Muele Importante coger Los puntitos Que si no Los subís de nivel Y el mundo va avanzando O sea Si veis aquí Esto va subiendo Poco a poco No sé si depende Del tiempo O de la gente Que mates Pero esto va subiendo Y cuanto más sube Más fuertes son Y más enemigos salen Y son diferentes Y eso Lo típico Vaya Destrozar el suelo Destroza el suelo Hacia la posición De tu cursor Exhala Escarcha En forma de cono Hacia la posición Vamos a coger esta Que es como Que no tiene que ver Con fuego ni hielo Mira, mira, mira Mira, esto va a ir bien Cuando haya ¿Veis que se van juntando? Cuando haya un montón De peña ahí Esto va a ir genial Porque lo lanzas Para allá Y va a ir muriendo Probabilidad de quema Vamos a subirlo Tía, vale 100 Imagino que esto Será el nivel De lo que El nivel de habilidad O sea Cuando tenga colorcitos Blanco es lo más malo Lila lo sé Pero bueno Obtención de experiencia Importante Velocidad Vamos a coger esto Estamos dejando Nivel del mundo aumentado Pues se vienen Más cositas Es un juego Que está En desarrollo Pero Yo tal y como está Lo veo genial Para pasar un buen rato Para reventar Aquí enemigos Yo lo veo Que está bastante bien Luego ya irán metiendo Imagino Que cada reino Tendrá sus enemigos Diferentes Su escenario Diferente Habilidades A lo mejor Puedes coger habilidades Stacks de habilidades Diferentes Mira Aliento de Fafnir Exhala fuego En forma de cono Hacia la posición De tu cursor Para adentro Mira, mira, mira Mira Fafnir Uy Soy malísimo En estos juegos Ya lo verás Me da fatal esquivar Cuando hay un montón De cosas en pantalla Me lío un montón Daño físico Daño de rayo Salud máxima Es importante El rayo Es que realmente Como no voy a cogerme Cosas de rayo No me interesa La verdad Verdad, verdad Tengo razón Ay, que me encierro Ah Ya me han dado una hostia Una conejita Venid por aquí Que hay una Mira Brincaos El golpe ese Se mueve hacia delante ¿No? O sea, no No lo puedo mover yo Vale Bueno saberlo Tengo que pasar por aquí Que hay un montón De puntos Es que si vas Tornos rodeando Vas matando A los del centro Infierno de Surtr Y va contornado De fuego Hacia la posición Del cursor Jejeje Yo lo tengo bastante claro No sé Qué cogerías tú Pero Adiós Mil de fuego Chavales Voy a intentar No levantar la voz Porque al decir Mil de fuego Me acabo de reventar La garganta Llega una oleada De élite Ahora todos los que aparezcan Durante un rato Son más fuertes Cantidad de carrera Daño de rayo Se queda ahí Porque sale todo el rato No lo quiero Esto es con Con la vida amarilla Son los de élite Son más fuertes No sé si harán más daño Pero desde luego Tienen más vida Dios Me muero Me muero Me muero Pero la vida es real Rueda Rueda Este es el El jabalí Que tiene Freya Los jabalís de Freya Aquí atacando Las hachas Las veo un poquillo inútiles Creo que es lo primero Que voy a cambiar Mi nivel del mundo aumentado Lo que me faltaba Mira, mira, mira Ahora por aquí Vamos a coger cosillas Voy a aprovechar para ver agua Perdóname Pero es que me estoy muriendo Vale Ahora ya tenemos que escoger Hacha de Ascuas Es el hacha que he dicho Que iba a cambiar Y aquí lo puedes mejorar O puedes coger otra Es de fuego Pues mira, voy a cambiar el hacha Por esta de aquí Perfora Aleatoriamente Ah, pues está guay El tornado Esa es la clave Bueno, las habilidades Que salen de ti Y van hacia Al enemigo Son la clave Porque así Vas matando Los que están Los que están alrededor Y no se te llegan A acumular tantos Cuando tengamos un boss Que el boss Se quedará siempre Por el medio Esas habilidades son buenas Porque le irás dando golpes De vez en cuando Y conseguirás matarlo Porque si no Si todas las habilidades Son de rango Digamos Te tienes que acercar Es muy peligroso Vamos a hacer Hostia, justo cuando he hecho un driblo Velocidad de ataque Es buena idea Armadura Daño de fuego Obviamente Y daño físico Pues ya que estamos Lo cogemos Nivel del mundo aumentado Lo que faltaba Ahí va, ahí va Te parecen Enordas gordas Vamos a guardar esa vida Mejora de diente del gigante Tajo rebolino Este lo he probado Cuando he probado el juego He cogido este Y no me ha gustado mucho La verdad Prefiero las que tengo Vamos a mejorar El diente del gigante Un 30% de daño más Hostia Meto bastante Antes lo metía tanto Cuidado Ojo, ojo Vamos a recoger Un poquillo por aquí También puedes mejorar El radio de recogida De estas cosas Que al final En cuanto salga Lo cojo Porque Así no tienes que acercarte Tanto Ya me han metido Un poñetazo El aire se vuelve pesado Y notas la presión A tu alrededor Seguir un boss Mal asunto Mal asunto Vamos a dar la vuelta Por aquí A cambiar el círculo Que si no me mareo ¿No? ¿Estáis acostumbrados Siempre en juegos así A girar hacia un lado Solamente? No cojas la vida Que la vamos a necesitar Entonces cuando giras Hacia el otro Es como que la cosa Está rara rura ¡Hala! ¡Hala! Todo para adentro Vamos a coger Toda esta experiencia Y cogemos la vida Que había por aquí arriba No sé por qué De repente Me he bajado a saco ¡Uf! ¿Dónde está el boss? A lo mejor el aviso ese Es que en un par de niveles Saldrá Pero voy bastante bien No se lo ha acumulado Demasiados Yo creo que ese es el truco Intentar atacar al bulto Y que no se acumulen Aliento de Fafnir La cantidad de aparición De la habilidad Vamos a mejorar esto Revienta el aliento Nivel del mundo aumentado Nivel 10 Vale, mira Ahí está el boss Es como un Moai Y eso no sé lo que hace Pero tampoco quiero Comprobarlo, ¿sabes? Aunque me gustaría Coger la vida Me he metido No he pasado nada, ¿no? ¡Uf! Tenemos que ir a la cabeza Lo que no sé Es si ahora Mientras está el boss Siguen apareciendo En los enemigos Igual que antes Te sigue Pero luego No hace demasiado La verdad Cogemos vida Vamos a atacar Un poco al boss Por aquí La música Me recuerda Mucho al Skyrim No sé si Será cosa mía Pero Creo que podemos Cogerlo todo ¿Qué va? ¿Ves? Radio de recogida Esto es bastante guay Venga Ready Mierda He cogido la vida Sin fijarme Siquiera cuanto tenía Vamos Creo que es importante Apuntar al boss Porque como tenemos habilidades Que salen hacia adelante De esta manera Así le podemos Ir metiendo daño Y estas miras Las van poniendo por ahí Pero si luego Lo paso por encima Oye Pone muchas miras Vamos a coger la vida De nuevo Perdónate por la voz Y todo Pero es que Estoy reventado Y tengo que grabar Esto es un hobby Pero me encanta Y quiero llevar contenido Cada día Que si no también Youtube dice Oye No has subido Hay un vídeo Pues entonces No te visualizo Los que has subido Youtube Cosas de Youtube Oye Puñitos Deja en paz A ver Ven aquí Caraculo Ven aquí Caraculo Ya lo tenemos Lo que no sé Ahora lo veremos Me lo voy a cargar ya Es si ahora Mira Nos lo hemos cargado Y que ha pasado Han montado a nivel del mundo Y me han dado un montón De experiencia por aquí Estupendo Me he metido Por aquí vale Alito de Fafnir Gugnir H de ascoas Nada tengo que mejorar este Las habilidades que tengo Yo creo que están Bastante bien A lo mejor Las lanzas Cambiarlas Pero yo creo que Están bastante bien Una cosa que podrían mejorar Un poco el sonido Se hace Un poquillo Feo ¿No? El sonido Así Parece que esté Estés cagando ¿Sabes? Y esté cayendo ahí En seco Pero el resto Está guapísimo Tipo pixel art Me encanta Las habilidades Creo que están Bastante wise Cogemos vida Que le matan Ahí, ahí Al bulto Yupi Mira Pero no la cojas No la cojas No la cojas Ahora, ahora Por aquí Por aquí Buena, buena, buena Buena Se me ha destapado Un Un orificio nasal Se nota, ¿no? Bastante A ver Rodamos Rodad siempre que podáis Vamos a coger la vida Vamos al bulto Segundito Que me tengo que sonar Ahora vengo He vuelto Ahora puedo hacer Dos dashes Me encanta Papo Papo, 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 papo Uy, voy, voy Cambio, cambio, cambio Ah Buah Manolío Manolío Nivel 13 De mundo Vale Pasad por mis vidas Buah El doble dash Es la clave Yepa Estas horditas Que vienen Que creíais Que os pensabais Lo de recoger la vida Por ejemplo En el slime 3K Eh Tú matas a alguien Y ya te das la experiencia Y lo de tener que recoger Como lo de baja confirmada Del Call of Duty Tener que recoger la experiencia Que te han dado Le suma un puntito Más de dificultad Porque como tienes habilidades Que van por ahí matando No te aporta nada Matar a la gente A no ser que cojas Sus restos Entonces Eso está guay Es como un puntito Más de De reto Dientes de gigante Destroza suelo Quiero que vaya a mejorar El destroza suelo Garras de Fenrir Así está Unos arañazos brutales A dos objetivos No, vamos a mejorar este Vamos a hacer una runcita En este vídeo Llevamos ahora 20 minutos Por lo que dure Lo que dure Pero eso Yo creo que es un juego Bastante guay Que no creo que salga Muy caro Cuando lo saquen En el que te puedes hacer Runcitas de 20 minutos Depende de tu habilidad Yo ahora estoy durando demasiado Sinceramente Antes se duró bastante poco Y que es entretenido Es lo que he dicho Es un vicio Y cuanto más contenido Le metan Ya verás No sé En qué 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 hay que hacer Para Para ir a otro reino Estamos ahora en Midgard Reino de los hombres A lo mejor Si esto no fuese una demo Al matar al boss Ya tendría acceso Al siguiente reino O a lo mejor Es con desafío No sé No lo sé Eso lo dejaremos Para Para cuando se haga El juego Entero Han salido Hordas De elite Y no me he dado cuenta ¿Quiénes son los que Hacer el radio Tío ese Rojo Creo que son estos Lo de siempre Hay que cargarse A los que Los que lanzan La melee Porque Siempre les protege Los que están delante Y es importante Y es importante Reventarlos Vamos a subirlo Todo Esto no Porque no lo voy a coger Cuidado Con la habilidad De la mina Importante Importante pasar por el medio Así ir dejando Caquitas Que puedan ir pisando Nivel del mundo 16 Y yo estoy al 21 Importante ir un poquito Por delante del nivel Del mundo Para que no te pase Lo que va a pasar En breves Porque esto ya Empieza a lo ver Empieza a dificultar A tener dificultades Para ver lo que está pasando Vamos a guardar esa vida Joder Antes lo digo Ustedes Bueno las rocas revientan eh Ojo ojo que viene Vamos a cogerla Ahora 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 Venga Esos puntitos Destroza suelo Diente de gigante Vamos a Mejorar destroza suelo Otra vez Uy Me he tragado El daño ese Bueno tenemos Dos de vida por ahí Que podemos utilizar Bueno esto se está haciendo Bastante fácil No Ya veremos 17 Imagino que al 20 Será otro boss O a lo mejor Al ser demo Ya no hay otro boss Pero No veo que Aumente la dificultad Ahora mismo O he escogido Muy bien las habilidades O O no se Que raro No veo Mucha cantidad de enemigos Para el nivel 17 18 Que vienen Vale me he cerrado un poco eh Rodamos Rodamos Vamos a ir Hacia el otro lado Hostia que hago Que hago Salud Salud máxima Perforación Y esquivar Pues venga Vamos a coger esta vida Vamos a arriesgar un poquito más Tampoco quiero que se haga muy largo el vídeo Vamos a ir por aquí arriesgando un poco más Creo que ya no va a haber otro boss eh Bueno Nivel del mundo 19 Vamos a ver si en el 20 pasa algo Me han dado un puñetazo Quitan bastante vida ya eh No se quien me ha dado tampoco Pero Me ha quitado bastante vida A ver jabalís Que son enanos o Goblins Que son Uy Bastante fácil eh Vamos a hacer una pasada así Central Ala Joder Es que mira Me quita casi 100 de vida Por golpe eh Aquí tanquearnos una opción Pasamos por el centro Buena Buena Casi nivel 20 ya de mundo De nuevo no se si es Por enemigos derrotados O por tiempo Mira Ah pues el mismo boss Vale vale Pues nada La demo Ahí va ahí va Ahí va que me revientan La demo creo que va a cubrir solo este boss Y vas a ir subiendo hasta el infinito A lo mejor la dificultad Tampoco va subiendo mucho No va de fuego Eh Que quito Quito lo del suelo No Si vamos a probar Esta habilidad La nova de fuego A ver Buah Está guapísima Oh Joder Bueno Pues Que te ha parecido el juego Mira Ha emplastado la mano Y aquí El daño que hemos hecho Con cada Con cada habilidad O runa Y esto como un nivel Que guapo Nivel 20 Lo que has conseguido Y los que has eliminado Imagino que será Y nada Y nada Esto ha sido el juego Vamos al menú Aquí pues Podemos subir más habilidades Tenemos 4 A ver Que tenemos por aquí Te aumenta el daño No se que Te cura Esto sería la clave Esto sería la clave 5 habilidades de fuego Esto te hace coger Lo que he hecho yo ahora Hacerte builds Nada Espero que os haya gustado A mi me ha encantado Tengo mi lista de deseos De deseos De deseados Cuando salga pues Seguramente alguna runcita cae Y nada Gracias por ver el vídeo Perdón De nuevo por mi estado de voz Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego Hey Si te ha gustado el vídeo La mejor forma de apoyarme Es suscribiéndote al canal Dándole un buen like al vídeo Activando la campanita Si te quieres enterar De mis nuevos vídeos Y compartiendo con tus seres queridos Si quieres seguirme en mis redes Te las dejo por aquí Y en la descripción Sígueme en Twitter En Instagram Para recibir tu dosis diaria de memes En mi canal de Twitter Donde hago directos a diario Que te dejarán con el culo torcido Y si quieres hablar directamente conmigo Puedes hacerlo Uniéndote a mi comunidad de Discord El Betaverso Muchas gracias por estar aquí Y por apoyarme Nos vemos